Buenos días y muy contento de que la Escuela de Policía Local de Linares... ...vuelva a dar otro curso de calidad como el que vamos a inaugurar hoy... ...un curso de capacitación de inspectores... ...donde hay tres inspectores ahora mismo ya formándose... ...personas que han venido desde Roquetas, desde Jodar... ...y desde Jaén Capital a formarse en nuestra escuela... ...y como sabéis es una apuesta decidida del Ayuntamiento de Linares... ...por nuestra escuela, no solo con este tipo de cursos... ...sino también con esa aportación presupuestaria que hicimos este año... ...al definir una partida presupuestaria solo y exclusivamente para la escuela... ...para dotarlo de mecanismos y recursos económicos... ...para que pudiesen ofertar este tipo de cursos. Dar la enhorabuena, como no puede ser, a Diego Montes... ...como director de la escuela y a todo el equipo docente... ...porque está claro que la calidad formativa que se está dando ahora mismo... ...en nuestra escuela, hace que estén viniendo otras ciudades a interesarse... ...por esta formación que estamos dando aquí. A los medios de comunicación que cobráis esta comparecencia informativa... ...donde hoy inauguramos un curso de capacitación de inspectores... ...impulsado por la Escuela de Policía Local de Linares... ...pero con la tutela, el impulso también del Instituto de Emergencia... ...y Seguridad Pública de Andalucía, el IESPA. Un instituto creado en el 2019-2020... ...que en estos cuatro años ha formado ya a 1.200 policías locales. Un instituto que en este curso de capacitación... ...lo que se trata es de mejorar los conocimientos de los inspectores... ...en este caso de tres inspectores, en temáticas muy diversas... ...desde el tráfico, emergencia, emergencia sanitaria... ...técnica policial, habilidades psicosociales... ...en suma, tener a los mejores policías locales... ...en este caso a los mejores inspectores... ...y contribuir con ello a complementar su vocación de servicio público. Siempre palabras de reconocimiento y agradecimiento público... ...a los servidores públicos que suponen los policías locales... ...y para ello la Junta Andalucía, el Gobierno de la Junta Andalucía... ...le ofrece ese Instituto de Emergencia y Seguridad Pública... ...el cual, a su vez, también en cuanto a policías locales... ...estamos implementando novedades formativas... ...que van desde darles conocimiento en temas de asentismo escolar... ...violencia de género, igualdad, diversidad... ...todos aquellos temas que, en última instancia... ...permiten que también tengan un contacto mucho más estrecho... ...con la sociedad y sean, en última instancia, altavoces... ...del día a día de la realidad social de Andalucía... ...y con ello también desarrollar el mejor trabajo posible... ...como servidores públicos. Por tanto, satisfacción. No hay que olvidar que la Escuela de Policías Locales de Linares... ...es la única escuela concertada de la provincia de Jaén... ...con la cual mantenemos una colaboración muy estrecha... ...desde la Junta de Andalucía a través del IESPA... ...y que no solamente es este curso... ...sino que en breve tendrá lugar otro curso de intendentes... ...sería el tercero que se celebraría... ...en esta Escuela de Policías Locales... ...y, por tanto, reforzar ese compromiso de colaboración... ...del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...con todo aquello que suponga... ...estechar los lazos de colaboración... ...en este caso con el Ayuntamiento de Linares... ...para seguir desarrollando actividades... ...que permitan la mejor formación de nuestros policías locales. ... ... ... ...